¡Suscríbete! 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 Lo que está sonando no es como tu vida Lo que está sonando no suena en tu vida Fue fácil amar pero, pero Pero es lo que era el cielo Fácil para que a verlo mejor, no lo analices tanto Uno es muy arriba de otro, no suena tan abajo Que si están sonando, no suena en humildad Ya no hay ninguna duda, no suena tan abajo Que si están sonando, no suena tan bueno Ya no hay ninguna duda, no suena tan abajo Si quién? Estamos perdidos, solo sucede Lo que está sonando, no suena como suena Lo que está sonando, no suena en tu vida Si ya me está sonando, me suena más mi vida Lo que está sonando, no suena en tu vida Capacidad, pero peor es no querer hacerlo Capacidad